bienvenidos a un nuevo review de awesome amigos esta vez nos toca ver el nuevo hype del verano si bien el internet se llenó de reviews, livestreams y shows mostrando que es el beta de Titanfall no nos podemos quedar fuera del hype y menos dejarlos sin una noticia sobre este nuevo de Call of Duty mechas, como varios medios y jugadores lo denominaron me moré un poco en producir la review porque quería reunir todos los datos posibles, testearlo bien con todas las clases, mechas o tipos de mechas que hay y estuve probando hasta la fecha límite que fue este 19 de febrero y para los que no saben qué plataforma va a salir estará disponible este 13 de marzo para pc, xbox 360 y xbox one solo en la plataforma general de origin que es de EA así que no va a estar por steam como noticia extra este juego está siendo desarrollado por respawn entertainment que es su primer juego en desarrollo que se creó solo este 2010, hace poco, bajo el alero de EA y que varios trabajaron de hecho para Infinity Ward así que por eso es como que muy muy Call of Duty para que tenga enojo y si puede sonar algo desafortunado que esté bajo EA pero parece que EA está como dejándolos ser y dejen hacer su trabajo, no están metiendo mucho las manos ahí hay que esperar que solamente no sufra el mismo problema que tuvo Battlefield 4 con sus DLC o su motor gráfico que no tengan los mismos tipos de venta de contenido como Call of Duty con sus Season Pass y todo eso porque de algo que estamos seguros es que necesitamos otra Infinity Ward y otra metida de pata de EA pero vayamos al gran, la jugabilidad, la historia entre comillas y las clases de soldados y los mechas etc vamos a ver como se sabe es un FPS futurístico en donde los llamados pilotos pueden utilizar titanes para poder defenderse en peleas o conquistar banderas etc como los clásicos modos de juego cuando se parte la beta lo primero que se hace es estar en un escenario de tutorial que es bien sencillo, es bien completo de cómo se juega como piloto o como titán en el tutorial se muestra el elemento parkour que se está hablando de los pilotos la interacción entre piloto y titán que se hace en el juego siendo piloto aliado con titán aliado o piloto y titán enemigos porque uno como piloto puede montarse a un titán para que lo lleven de paseo o montarse al titán y destruirle el motor principal por decirlo así, no sé qué es, lo destruye y esa interacción, esa escena de subirse, abrir la tapa o que el titán te agarre y te meta dentro de tu cabina para manejarlo es como bien, tiene una acción bien emocionante por decirlo así y ese tiempo de organización por decirlo así te da un elemento más complejo a la táctica por decirlo así bueno, podemos entrar a lo que es las clases de pilotos y las clases de titanes dentro de la demo hubieron tres clases de pilotos y tres de titán bien sencillo en realidad, no había mucha diferencia entre ellos está Rifleman, Assassin y CQB bien poca la diferencia que hay entre ellos pero se diferencian por armas, rifles, escopetas, snipers por decirlo bien básicos y algunas habilidades específicas que son recargas de habilidad principal más velocidad, etc. y también los titanes son bien similares entre ellos tienen diferentes armas solamente y diferentes armas con más velocidad, menos velocidad unos lanzacohetes, rifles, bla, bien sencillo, no hay mucha diferencia y solamente había un modelo de titán pero en el juego original van a haber diferentes modelos que se van a ir desbloqueando, etc. hasta ahora se mostraron solo cuatro modos de juegos y se podría jugar en solo dos mapas que en realidad es bastante para una demo, que tenga tantos modos pero así hay menos monotonía en las partidas, se puede ir variando entre cada juego y también porque son más medianos, por decirlo de alguna manera son más grandes que los de Call of Duty y más chicos que los de Battlefield 4 por decirlo de alguna manera porque tienen que ser más o menos grandes por los temas de los titanes, etc. los modos son Atrition Atrition, que no sé por qué se llama así pero es un deathmatch así de simple en donde se pueden usar los titanes o no, depende de cómo uno quiera jugarlo Hardpoint, que es conquista, punto y Last Titan Standing, que es un deathmatch a muerte con titanes, partes con titanes todo tu equipo parte con titanes y el último que se mantenga en pie, gana y hace ganar al equipo, básicamente y había uno que era un Beta Variant, que es un mix de modos que iba turnándose durante las partidas bien, pasemos a las mecánicas del juego primero digamos que Titanfall se llama así, ya que los pilotos llaman a sus titanes que son enviados desde el cielo, uno los puede llamar y se ven caer desde el cielo y para eso hay que esperar un cooldown, un tiempo de espera para que puedas invocar a Twin Dawn, no es llegar a invocarlo a cada rato hay que ganar puntos para que se reduzca el temporizador y no aparecen de la nada, eso es lo entretenido, uno los ve llegar, no es como ¡pup! aparecen uno puede entrar y salir de sus mechas, como había dicho así que ese le da como un plus al gameplay lo nuevo que se vio en estos modos fue que en los mapas cada equipo cuenta con su infantería de apoyo que aparte de los jugadores, estos son los Grunts y los Specter más conocidos como los Minions, que son básicamente Minions ¿Cuál es la función de estos compañeros de inteligencia artificial dudosa? se preguntarán en realidad hay varios usos para ellos primero funcionan como algo similar a un NPC por ejemplo si están en conquista, si llegan estos NPC a una bandera pueden capturarla y de hecho es bien entretenido porque hablan entre ellos entre aliados pelean entre enemigos uno puede caminar y los ven peleando así una pelea mano a mano o disparándose entre ellos de hecho se rescatan entre ellos y es bien entretenido si los matas puedes tomar sus armas, su munición cuentan como puntos para recargar la llegada de tu titán cada muerte va disminuyendo el temporizador los Specter pueden ser hackeados para que se cambien de bando y sigan al jugador uno tiene que hacer un ataque melee los hackea con su cuchillo hacker y se transforman y son de tu equipo y te siguen a ti y también sirven como relleno para hacer los servers más abundantes ya que son los servers solo de 6 contra 6 eso es como lo otro último que se podría mencionar es las Buron Cards estas son básicamente power-ups que se activan durante la partida que son tres uno elige cuál al final te regalan tarjetas al finalizar las partidas uno las selecciona y las activa mientras juega que son varias que se pueden utilizar ya como piloto o como titán uno elige y también en la demo se podía llegar hasta un límite de nivel 14 pero de ahí en adelante uno podía jugar más y desbloquear más accesorios más cartas más accesorios para armas y otros gadgets mientras iba desbloqueando achievements o sea desafíos y eso era como para seguir jugando que no me tenía jugando podría mencionar un par de pros y contras como ventaja el juego es sencillo de jugar las mecánicas con los mechas es geniales bien sencillo no es complicado son bien ágiles al parecer tendrá una campaña al momento de lanzamiento no estoy seguro no sé si algo positivo o negativo en este tipo de juegos pero si aprovechan las mecánicas del juego y hacen algo mejor que Call of Duty o Battlefield 4 me parece bien que hagan algo bien por favor y como contra podría decir que el juego aún no se siente que aún se siente similar a Call of Duty muy rápido se siente rápido fácil de matar no hay penalización al momento de recibir impactos de bala tu arma no tiene retroceso por decirlo así cuando se impacta o el piloto puede seguir corriendo como si nada no hay penalización para armas o pilotos pero en fin esto solo fue el análisis de la beta del Titanfall y los fanáticos de los FPS ya están hype por todo el hype que fomentó el internet así que el juego se va a vender igual por lo menos espero que EA no meta tanto las manos y bueno habrá que esperar como les va a ir a la salida de lanzamiento esta fue la review de Titanfallion Awesome les hablo Monoxel Gamer se despide por ahora pero nos estaremos viendo en otro video recuerden que pueden visitarnos www.ozon.cl para más noticias sobre el mundo de los videojuegos y tecnología y también nos pueden seguir por Facebook y Twitter nos vemos amigos